Pues en Huelva seguimos, pero ahora en la punta del moral, donde Lorena hoy nos va a enseñar algo que a mí me interesa. Lorena, no sé si seré yo capaz de hacer esto o no. Bueno, yo tampoco sé si voy a ser capaz, Modesto, pero bueno, te quería como... Sé que el otro día te quedaste con ganas de que me metiera en el agua, Modesto, porque lo sé. ¿Ah, sí? Hoy a lo mejor vas a tener, sí, hoy a lo mejor vas a tener más suerte. Hoy te quiero hablar de una disciplina acuática que además en esta escuela son pioneros aquí en esta zona de punta del moral. Es el Big Paddle Surf. Javier, ¿en qué consiste? Vamos a ver. Bueno, es una tabla de padel que han sacado hinchables, le han agrandado las dimensiones. ¿Grandísima? Es grandísima, sirve para llevar desde 6 a 12 personas. Y bueno, como tienen que ir coordinados, es muy divertido, tanto si hay olas como si no. Lo vais a comprobar a mí mismo. Bueno, ¿y el peso? ¿Cuánto peso puede llevar la tabla? Ya te digo, por lo menos de 6 personas a 12 personas puede ir perfectamente. Según la remada, ¿no? Me dice que es un papel fundamental en la sincronización y el equilibrio, ¿no? Exactamente. Se combina el equilibrio con la sincronización. Entonces, para las actividades de grupo es excepcionalmente buena. Bueno, yo te quiero preguntar, yo sé que tú me lo vas a vender como que es fácil, pero tendrá su dificultad, ¿no? Si el agua está plana es muy fácil, ¿vale? Ya los días que se levanta la ola más grande, pues sí es un poquito más complicado. Pero, como puedes comprobar, vamos, con el agua plana es tremendamente fácil. ¿Tus alumnas cuántos años llevan practicando? Pues ellas llevan simplemente dos o tres años en la escuela. ¿Se le da bien o no? Pues sí, bastante bien. Ellas además ya están ayudando en los cursos y, mira, la puedes comprobar. Oye, hay otras modalidades también, ¿no? Sí, nosotros en la escuela también hacemos catamarán, windsurf, kite y surf, aparte del pádel. Esto es un auténtico éxito en verano, ¿no? Sí, completamente porque no hace falta mucha destreza para practicarlo. Entonces es apto para todos los públicos, ¿sabes? De una persona que no ha hecho nunca es como una piragua, que desde el principio se está divirtiendo. Bueno, ¿y precios? ¿Cómo hablamos? ¿Asequibles o...? Sí, muy asequibles. Nosotros lo alquilamos desde 12 euros la hora, o sea que... Y damos clases también. Es muy sencillo. Oye, nos dicen que sobre todo es bueno porque te diviertes, haces deporte y te diviertes con amigos. Que eso también es un punto. Sí, también es un punto, sí. Y sobre todo, desarrollas... físicamente desarrollas todo lo que es el cuerpo alto y es muy interesante. Bueno. Bueno, pues nada. Modesto, tú me quieres ver, ¿no? Yo lo que tú veas... No quieres ver cómo me caigo, ¿no? Hombre, no quiero que te arriesgues, ¿no? Porque me imagino la profundidad en ese punto de la costa y no deberías arriesgarte porque te queda mucho... No me he enterado, no me he enterado, perdona. No me he enterado, perdona, ¿qué me has dicho? No, 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 que te dejo ahí disfrutando de ese ambiente y, oye, que si quieres navegar en ese... Lo voy a intentar. En esa enorme tabla, pues venga, vamos a intentarlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver lo que es capaz de hacer, Lorena, en ese tremendo tablón de surf. Big paddle surf. Hay que ver que inventan de todo. Ya no están contentos con el surf ni con el paddle. Vamos a ir ahí, aguantame ahí. Vamos. Bueno, pues dejamos esa imagen.